Muy buenos días, pedimos disculpas porque tuvimos una pequeña falla técnica en la transmisión de este Facebook Live, donde el Gobierno de la República anuncia un plan de alianza público-privada para la infraestructura vial que permitirá la recuperación económica post-COVID-19. Vamos a continuar con este importante anuncio de estas megas obras de infraestructura vial que será ese motor de la reactivación económica y escucharemos al señor Presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada. Muchas gracias, Stephanie. Muy buenos días a todas las personas que siguen esta transmisión y también a las personas de la prensa que cubren esta transmisión virtual. Un saludo a la señora Ministra, al Ministro de Enlace con el sector privado, a don José Manuel del Consejo de Concesiones, muy especialmente a don Rodolfo, que nos acompaña desde su hogar. El Gobierno de la República el día de hoy anuncia un plan de 1.940 millones de dólares bajo la modalidad de alianza público-privada, específicamente de concesión para obra pública que viene a sumar al esfuerzo de recuperación económica para la generación de empleo, además de competitividad y movilidad en nuestro país. En ese marco vemos a la concesión como un instrumento fundamental para no sólo el desarrollo del país, sino para la generación de empleo. Los organismos especializados han señalado que frente al COVID-19, la construcción de obra pública en sus distintas modalidades es una de las mejores formas para recuperar el empleo y el crecimiento económico. Y el Gobierno de la República está comprometido con esta modalidad para así lograrlo. También en este ámbito queremos anunciar que antes de que concluya este año, contaremos ya con los estudios de factibilidad de la ruta San José Cartago y además con su cartel de licitación, es decir, el proceso de los estudios y los carteles para adjudicar esa obra y que muy prontamente la ruta entre San José y Cartago sea una realidad para todas las personas que transitan, que son miles de costarricenses todos los días. Quiero hacer énfasis que esto es complementario, diferente a la obra del paso del nivel en Taras, La Lima, que ya está adjudicada, diseñada y que muy próximamente dará su inicio de obra. Y eso son buenas noticias para las personas en Cartago, las personas que transitan entre San José y Cartago, las personas que van para la zona de Los Santos, las personas que van para Pérez Celedor y en general para la zona sur. El gobierno de la República está comprometido con este mecanismo y está comprometido con la recuperación económica, la generación de empleo y es un momento clave para activar este tipo de obras. Quiero agradecerle mucho a quienes están involucrados en este proceso. Ahora los ministros y la ministra detallarán en qué consiste este ambicioso plan. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Vamos a escuchar al señor ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez Mata, quien se encuentra vía remota también trabajando desde su casa, para que nos detalle este anuncio importante de megas obras de infraestructura vial que contribuirán a la reactivación económica. Vamos entonces a dar el pase a don Rodolfo Méndez Mata, que se encuentra desde su casa. Nada más, don Rodolfo, activemos ya el micrófono para poder escucharle su detalle. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días. Buenos días, don Rodolfo. A los compañeros de la prensa, un saludo afectuoso. Y para quienes igual nos escuchan en sus hogares y en nuestros hogares. Gracias al planteamiento que formuló el señor presidente de la República al inicio de su administración, se puso en el tapete las asociaciones públicos, privadas, la concepción de obras públicas, y se dio inicio a un plan, un plan que tendría a mejorar la infraestructura general del país, particularmente la infraestructura vial, en nuestro caso, y a desarrollar una serie de instrumentos financieros, créditos e inversión pública, que nos ha llevado a tener un plan ambicioso. Pero que hoy, a partir de las crisis que estamos viviendo, se hace importantísimo, como lo está anunciando el señor presidente, es relanzar y ampliar los conceptos que se habían venido manejando desde hace unos meses. Las obras que se tienen, el proyecto, voy a enumerarlas, y está la Secretaría de San Ramón, con un compromiso con el Banco de Costa Rica, que avanza, pues satisfactorio, está ya por iniciar en unas, dos o tres semanas, las primeras obras denominadas OVIC, para evitar el comportamiento de la ruta, es la carretera a Castato, la carretera, la ruta 27, en San José de Caldera, que tiene una ampliación, la carretera de San José de Caldera, para adaptarse con la carretera, que se partió en la ruta 82 a Limón. Está el tren, el tren eléctrico, que es un momento importantísimo para el país. Están obras, que está realizando también en Mateo, mantendola como concesión, la marina y la terminal de cruceros. Es un punto que además, el Ministerio de Obras Públicas, consciente de la dificultad que tendremos en los próximos años, de contar con los públicos, por parte del gobierno, de estar cifriando los planes para importar nuevas obras, y en ese sentido, ampliaremos el trabajo desde el despacho de obras públicas, para incorporar especialistas que nos ayuden en el desarrollo de otros, pues, conforme se vayan incorporando, los iremos a. Este conjunto, el conjunto de obras, como bien dice el Presidente de la República, en este momento, se plantea por el orden de 1.900 millones de dólares, que viene a cumplir el trabajo, un financiamiento de instituciones de crédito internacionales, que se han venido utilizando, y que nos van a ingresar para continuar ese trabajo, va a ir, y la institución del gobierno va a hacer una confianza para la recuperación y la generación. Muchas gracias al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes. Señor Ministro, hemos tenido algunos problemas de señal, en algún momento vamos a tener que retomar, estamos verificando, estamos verificando, si no en algún momento durante la conferencia, vamos a tener que retomar parte de los anuncios. Vamos a escuchar a la señora Ministra Pilar Garrido, Ministra del Mideplan. Hemos venido trabajando desde el gobierno, dentro de la estrategia económica, en una fase de respuesta, donde la prioridad ha sido tener recursos suficientes para atender esta emergencia desde el plano sanitario, social y económico. Hemos venido también trabajando en la fase de proteger a las empresas, y proteger a las personas, en garantizar de que haya suficiente liquidez, y que estos temas de liquidez no se conviertan, posteriormente, en problemas de solvencia. Esa fase la estamos terminando de consolidar, garantizando, ampliar y llegar a cubrir a más personas por concepto de proteger, y aprovisionar de recursos suficientes, para poder seguir atendiendo la emergencia en el plano de salud, social y económico. Pero también estamos visualizando y estamos ocupados en poder planificar la recuperación, y un elemento absolutamente fundamental de esta recuperación, pasa justamente por acelerar proyectos de infraestructura, y hacerlo mediante mecanismos innovadores, como lo son las alianzas público-privadas. La inversión pública, hoy más que nunca, es absolutamente crítica para promover el crecimiento económico, para dinamizar el sector construcción, que haya venido teniendo decrecimientos, crecimientos incluso antes de la llegada del COVID, garantizar a la ciudadanía mejores bienes y servicios, y sobre todo para retomar el camino de la sostenibilidad fiscal, pudiendo de esa manera distribuir riesgos entre los privados y el sector público, y también pudiendo reducir la presión que significa sobre nuestras finanzas públicas, los proyectos de esta índole. La idea fundamental es que el gasto de capital, la inversión de capital es y será siempre una herramienta poderosa para poder garantizar un rebote que conlleve mayores niveles de crecimiento, empleo y bienestar. Muchísimas gracias a la señora ministra de Mideplan. Escucharemos el mensaje del señor ministro André Garnier, ministro enlace con el sector privado, y decirle también a los medios de comunicación que debido a estas fallas técnicas también esta conferencia la van a tener en sus correos electrónicos y WhatsApp, tal cual está siendo transmitida por audio y video. Vamos a tratar de acercarnos lo más posible al micrófono para no tener problemas de sonido. Don André Garnier, muy buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, señor presidente. Don Rodolfo, señor ministro que nos escucha desde su casa, compañera Pilar del Mideplan y don José Manuel del Consejo Nacional de Concesiones. También a todas las personas que nos escuchen y a los miembros de la prensa, un saludo muy especial y muchas gracias por acompañarnos. Desde que el señor presidente esbozó su plan de gobierno, mucho antes inclusive de tomar posesión de la presidencia, se hizo un plan y se recalcó y se reiteró la importancia que las concesiones y las obras con inversión privada iban a tener en el gobierno. Y yo creo que ha sido muy afortunado porque eso permitió que todos estos proyectos que se venían gestando tengan un avance muy importante. Así es que eso creo que tiene que ayudar a construir la confianza. Esto no es más que seguir y darle relevancia y más bien tratar de acelerar todas estas obras que van a requerir, por supuesto, de la inversión privada. Es muy importante también mencionar que la Ruta 27, a pesar de algunas inconveniencias de las posibilidades de reunirse, y a esto se va a referir en más detalle don José Manuel, va a tiempo y más bien se están haciendo esfuerzos para acortar y ver si se pueden acortar los tiempos. Un llamado muy especial al sector privado, no solamente nacional, sino internacional, y para eso el Consejo Nacional de Concesiones está terminando un convenio con SIN de nuestra agencia de atracción de inversión extranjera para tener los fondos y que la gente esté preparada para las inversiones y participar en estas obras. También muy importante recalcar que todo el trabajo que ha venido haciendo don Rodolfo desde el Ministerio de Obras Públicas, adelantando obras que él ha llamado OVIS, todas estas obras se han venido haciendo estratégicamente como una contribución del Estado, preparando los aportes del Estado para que las inversiones y, por tanto, el posible efecto en los peajes sea el menor posible. Así es que todo esto, afortunadamente, nos agarra en un momento en el que estamos muy bien preparados, y vamos a darle un aceleramiento en todo lo posible, hacer un enorme esfuerzo, y reitero el llamado al sector de inversión, que se acerquen y conversemos para que se participe en estas obras que van a estar saliendo. Muy agradecidos con su participación y que nos acompañen en esta conferencia de prensa y a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Ministro André Garnier. Vamos a escuchar al señor José Manuel Sáenz, Secretario Técnico del Consejo Nacional de Concesiones. Vamos a hacer un cambio aquí de micrófonos para que nos dé el detalle de estos megaproyectos de infraestructura vial que permitirán trabajar la reactivación económica post-COVID-19. Muy buenos días, señor presidente, doña Pilar, don André, don Rodolfo, que nos sigue a la distancia. También buenos días a los miembros de la prensa que nos siguen por los medios digitales y, por supuesto, a todo el público que nos está siguiendo de la misma manera. Desde el Consejo Nacional de Concesiones nos hemos abocado a buscar la forma de ponerlo en actividad y en promover proyectos que son necesarios para el país. Esa labor, tengo que manifestarlo aquí, dar el agradecimiento porque con el personal que cuenta el Consejo de Concesiones, que no es mucho, he podido encontrar que hay suficiente mística y dedicación para sacar estas tareas adelante y nos encontramos trabajando de una manera ardua en recuperar los tiempos que esta crisis, pues, de alguna manera nos ha retardado, pero estamos haciendo esa labor y por eso mi agradecimiento porque considero que es especialmente importante reconocer que hay gente detrás de los jerarcas que están haciendo su trabajo. En cuanto a las obras específicas que estamos promoviendo, ya es sabido, estamos con el tema de la ampliación de la Ruta 27, los trabajos de diseño para el anteproyecto que nos permita establecer los costos de la inversión que hay que realizar para esta ampliación, van bien, van de acuerdo con programa, algunos pequeños problemas hemos tenido por el tema de la crisis, no se pueden hacer las reuniones necesarias, pero vamos avanzando. De acuerdo con el programa, vamos a tener listos esos estudios para junio o julio de este año, habrá un periodo de estudio de estos estudios y después de eso tendremos preparada la adenda al contrato hacia fines de septiembre para entregarla a la Contraloría. Ahí podemos esperar algún tiempo para que haya la aprobación necesaria, pero manteniendo ese programa podríamos esperar que se estarían iniciando trabajos en la Ruta 27 para septiembre del año 21, en la sección comprendida entre La Sabana y Siquiares, que es la intersección al Coyol. Las obras en toda la carretera se estiman alrededor de los 500 millones de dólares, pero eso es una estimación en este momento, los estudios son los que nos permitirán saber cuáles son los montos a invertir. En cuanto a la carretera a Cartago, el corredor San José-Cartago, avanzamos muy bien, ya tenemos en estos momentos una propuesta de alternativas del corredor urbano entre garantías sociales y Hacienda Vieja, que es donde termina la autopista Florencio del Castillo. Estamos haciendo los análisis respectivos para ver cuál de esas alternativas de corredores va a ser la más factible, y una vez que se haga eso, pues los estudios siguen y probablemente van a estar listos hacia agosto de este año para análisis por parte del Consejo de Concesiones y los especialistas contratados para tal efecto. De tal manera que eso nos permitiría, si Dios quiere y todo sale bien, tener el lanzamiento de la licitación pública para fines de este año. Con respecto a la Ruta 32, ese proyecto se encuentra en una fase de condiciones previas, por decirlo así, la orden de inicio de los estudios va a darse en el mes de mayo y se contará con un año completo para tener finalizados los estudios de factibilidad de ese corredor, que va a estar comprendido desde San José, en el barrio Turnón, donde se encuentra el periódico La República, hasta la intersección de Río Frío, que es donde la empresa China Che, que está haciendo las obras de la Ruta 32 hasta Limón. En ese proyecto en particular, dado los tiempos de los estudios más la licitación internacional que hay que promover después de eso, es probable que los inicios de los trabajos se estén dando para el primer semestre del año 23. Como todos ustedes saben, es un proyecto complicado, es más largo que la Ruta Cartago y por eso los tiempos son un poco mayores. Esos son los proyectos en este momento y el Consejo de Concesiones se encuentra también ya en una etapa de elaboración de un cartel de licitación para establecer un portafolio de proyectos que nos permita identificar otras obras y otros servicios públicos sujetos a la modalidad de concesión para darle dinamismo a este método, a esta forma de contratar obra. Eso estaremos promoviendo lo de esa licitación este mismo año y probablemente en un año plazo podríamos tener resultados para ese portafolio de proyectos. básicamente esas son las obras que tenemos en este momento y le paso ya el micrófono. Muchas gracias don José Manuel Sáenz, muchísimas gracias al señor presidente quien tiene que continuar con la sesión del COE del Comité de Operaciones de Emergencia. Sabemos que hay algunos detalles técnicos con paliñeros, aquí los estamos resolviendo y también para que el material a los medios de comunicación se ha enviado hasta luego don Rodolfo dice el señor presidente quien continúa con la sesión del Comité de Operaciones de Emergencias. Don Rodolfo, a petición de los medios de comunicación vamos a retomar la parte que nos indicó don Rodolfo Méndez Mata quien se encuentra vía remota. Don Rodolfo, disculpe, tuvimos una pequeña falla técnica con su presentación usted podría retomarla con el fin de que todos los medios de comunicación nacionales y regionales nos han hecho la solicitud de que usted retome su presentación y ya ahorita vamos a plantear las consultas que los medios están enviando atinente a este anuncio de infraestructura para la recuperación económica. Don Rodolfo, lo volvemos a escuchar, mil disculpas por este inconveniente. No, con muchísimo gusto saludos nuevamente a los representantes de los medios de comunicación y afortunadamente la administración del presidente Alvaro tomó la determinación con su mandato de retomar el tema de las asociaciones públicos privadas o las concesiones como parte integral de su programa de la ayuda. Eso nos permitió iniciar con el desarrollo de algunas obras, algunas obras que una de ellas que se está realizando a través de un médico mismo en el Banco de Costa Rica que se lo va a activar y las que se realizan por concesión la 27 que requiere una ampliación y la ayuda de San José Cartaco y de San José de Unfrío que hicieron la confianza de desarrolladores y comercialistas y empresas constructores para solicitar su ejecución ante el Consejo Nacional de Educación de manera que veníamos trabajando en estos proyectos entendiendo la necesidad de un complemento de diversión llevada a los esfuerzos que realiza el Estado con recursos propios con recursos de crédito internacional de las entidades multinacionales y ahora nos tiene este efecto del virus que genera un problema de carácter económico en los gobiernos no es capaz de que esa situación hay la necesidad de hacer un acercamiento social y muy fuerte y eso va a generar la disminución de la disponibilidad de recursos para otras tareas de manera que se hace mucho más la inversión a través de asociaciones públicos privadas necesitamos el capital privado para hacer necesidades propias del desarrollo y de la mejor calidad de vida de los de los antes de nuestro mercado y en ese sentido estamos dando con fuerza dos programas que ya teníamos quedado sobre la mesa la carretera Catago San Ramón Carrero Frío y la presión de la luta el plan de para un tren eléctrico el plan de afeba para una marina y un determinante que implementan estas obras pero además vamos a fortalecer la capacidad profesional del despacho del Ministerio de las Públicas eso lo vi para generar más iniciativas porque queremos dejar no solamente para esta administración sino para la administración de los futuros una serie de programas adicionales de las instituciones públicos privadas en el entendido que hay tareas que hoy en día se utilizan por medio de cursos de gobierno tareas como pueden ser conservación de carreteras que se tendrán que atender hacia el futuro a través de nuevos mecanismos más innovadores que no solamente utilicen cursos del sector privado sino que garanticen una utilización más eficiente y más racional de las inversiones que realizan en ese por el país muchísimas gracias al señor ministro de obras públicas y transportes el señor rodolfo méndez mata vamos a iniciar un periodo de consultas que nos han enviado los medios de comunicación nada más atendiendo que seamos bastante concretos por ese tipo de fallas técnicas que hemos tenido y reiterar las disculpas a todos los medios de comunicación y las personas que siguen esta transmisión vamos a iniciar con la primera consulta por parte del medio de comunicación CR hoy dice creo que esta consulta va dirigido al secretario técnico del consejo nacional de concesiones si alguno quiere aportar adicionalmente siéntase en la libertad qué pasará con la negociación con global vía para ampliar la ruta 27 el proceso ha seguido ese curso se detuvo en medio de esta emergencia sanitaria considero oportuno el gobierno en virtud del contexto actual que estamos viendo darle luz verde a las concesiones de las rutas limón y cartago nos consulta CR hoy si gusta el señor secretario técnico del consejo nacional de concesiones puede iniciar esta consulta y si el señor ministro méndez mata quiera aportar a la misma muchas gracias si hoy más que nunca se hace necesario darle luz verde a estos proyectos de concesiones y de ampliación a la concesión de la ruta 27 es de todos sabidos la generación de empleo y dinamización de la economía que producen estos proyectos y por esa razón más bien tendríamos que poner el pie en el acelerador para hacer que estos proyectos salgan más rápidamente muchas gracias señor ministro si usted quisiera complementar a la pregunta se la puedo reiterar considera oportuno el gobierno en virtud del contexto actual dar luz verde a las concesiones en la ruta limón y cartago no reiterar lo he dicho con don José Manuel si acaso es el principio que queremos manifestar hoy en esta conferencia prensa es la voluntad del presidente y la instrucción del presidente de la república hacia todos que nos participamos de este esfuerzo para que renovemos los esfuerzos para que actúemos con mayor diligencia si eso es posible para que estas obras empiecen a generar el cristal que de ellas se espera es increíble y debemos al máximo el desarrollo de obras de infraestructura al máximo de infraestructura para generar el empleo y generar el crecimiento económico entonces fundamental esta es una punta delante punta delante hacia un mejor de la economía un mejor procedimiento de la generación el empleo y el crecimiento económico que se va desmado por la zona de acceso 19 Muchas gracias señor ministro de obras públicas y transportes continuamos con la consulta enviada por multimedios telediario algunos diputados mostraron oposición ante el empréstito del tren rápido de pasajeros cuál es la posición que asume el ejecutivo para lograr diálogos que permitan evitar tramas a estos proyectos de reactivación si gusta la señora ministra de planificación y política nacional perdón ministra de planificación nacional y política económica además la coordinadora del equipo económico del gobierno de la república se va a referir a la consulta de multimedios cuando uno está en una crisis hay un momento en el cual como ya se viene anunciando por parte de algunos organismos multilaterales hay una afectación al crecimiento a la producción en su conjunto para poder salir de ese crecimiento de la economía también se hace necesario tomar medidas de índole estructural medidas que vengan a inyectar recursos adicionales y mayor dinamismo a lo que es la economía para que haya un efecto rebote que nos ayude a salir adelante en el tiempo y poder tener entonces ahí sí mayor crecimiento económico la recuperación en temas de producción empleo también todos los encadenamientos y poder también distribuir mejor la riqueza y tener bienestar dentro de ese esquema el tren es uno de los proyectos fundamentales para poder hacer esto hemos venido trabajando muy arduamente diversas instituciones en este proyecto y será presentado próximamente a la asamblea legislativa para conocimiento de las y los señores diputados muchísimas gracias a la señora ministra de planificación coordinadora del equipo económico la siguiente pregunta es del programa eco municipal en este plan que anunciaron hoy tienen contemplado incorporar la red vial cantonal que es responsabilidad de los gobiernos locales señor ministro de obras públicas y transportes don Rodolfo Méndez Mata nos atiende esta consulta de eco municipal como sabemos hay ya un proyecto en marcha gracias a recursos facilitados por el Banco Interamericano de Desarrollo se viene ejecutando un programa que tiene 184 horas que están realizando a todos los lados y en el hecho del país complemento de esto están las acciones que las propias municipalidades con los recursos que aportan presupuesto de la república también han venido realizando y si bien es cierto no tiene que ver con caminos destinados si es un trabajo que nosotros apreciamos particularmente el presidente de la república ha estado muy involucrado en esto el asfaltado de una vieta de pavimento de de la de la ruta de Senado años años esa tensión que a mí me consta estas de estas vías han mantenido a poblaciones rurales en las más deprimidas tragando polvo en verano y encargando sobre todo en invierno y también si la real popular de incorporarse al sector productivo del país y entonces es un es un trabajo que queremos señalar que haremos todo para poder complementar con obras de mayor dimensión de que estas de mejor dimensión no es posible utilizar recursos privados para dar asistencia social a las condiciones muchas gracias señor ministro vamos con las consultas de ameliarrueda.com tenemos unas tres consultas de este medio de comunicación que es del mismo tema pero fueron divididas la primera consulta sería cuántos empleos y a qué plazo se generarían con el inicio de estas obras viales previstas para los próximos meses no sé si el secretario técnico de concesiones puede hacer algún estimado de esta consulta o si no se les puede enviar esa respuesta muchas gracias como yo le manifestara uno podría esperar el inicio de trabajos en la ruta 27 por ejemplo en el segundo semestre del año entrante los empleos directos que puede generar una obra de una carretera de esta índole puede ser cerca de unos mil empleos directos y la verdad es que los empleos indirectos que genera puede ser el doble de eso fácilmente igual sería en el caso de la autopista o el corredor de San José Cartago y de la ruta 32 es un poco temprano para ver porque no tenemos definidos exactamente todas las obras que hay que hacer pero estaríamos hablando de que a partir del segundo semestre del año entrante se estaría activando esta oportunidad continuamos con las consultas de amelia rueda punto com la segunda consulta es la mayoría de proyectos que se anuncian tienen un estatus claro monto y proyecciones para su inicio pero se desconoce estos aspectos para el tren eléctrico cuál es el estatus del proceso del tren eléctrico cuándo se prevé la apertura de la licitación y posterior adjudicación cuándo se prevé el inicio de estas obras y en este préstamo por unos 550 millones de dólares que se gestiona es sólo para el proceso licitatorio o también tiene el componente de la inversión en la obra esta consulta la la abordará la señora ministra de planificación y coordinadora del equipo económico si alguien más quiere complementar por favor me indica el tren eléctrico es uno de esos proyectos de inversión pública clave que viene a cambiar lo que es la historia del transporte público en nuestro país es una columna vertebral que incide en la aspiración que tenemos como país no sólo de generar mayor crecimiento y empleo también poder incidir en lo que es la economía local y también poder generar mayores niveles de bienestar en relación con mayores balances entre la vida laboral la vida también de familia y también por otro lado con la aspiración de ser una economía descarbonizada y resiliente a lo cual tampoco estamos renunciando como país como gran aspiración este proyecto ha finalizado ya su fase de factibilidad ha obtenido todas las aprobaciones tanto del Ministerio de Obras Públicas en Transportes de Mediaplan de Banco Central y de Hacienda y está estamos a la espera de poderlo remitir a la Asamblea Legislativa en este proyecto el monto que se señala a los 550 millones de dólares se utilizará para hacer la inversión inicial de la obra y posterior a la aprobación en caso de cuando esta se dé en la Asamblea Legislativa seguirán las fases consiguientes de licitación y adjudicación que es el compromiso para 2022 al cierre de nuestra administración Muchas gracias señora Ministra de Planificación sobre este mismo tema nos consulta melarrueda.com de mantenerse el costo del proyecto en 1.235 millones de dólares reconoce el gobierno que deberá subsidiar una tarifa futura al servicio así lo arrojan estudios que se han realizado ante el costo de este proyecto En relación con la estructuración financiera del proyecto se está trabajando para poder garantizar de que haya una distribución de riesgos adecuada con el privado y poder entonces garantizar de que se estarían incorporando recursos y asumiendo por ende el riesgo de la demanda de parte del privado y asumiendo ellos una mayor carga en el mismo todos los los proyectos de inversión pública de esta naturaleza van a tener un aporte estatal en el tiempo la ventaja es que en el caso nuestro según la estructuración que se han ido haciendo de este proyecto empezará hasta dentro de 5 años cuando estemos en mejores condiciones de crecimiento de empleo y por supuesto cuando tengamos también mejores condiciones en nuestro ámbito de las finanzas públicas esta consulta la siguiente es para señor ministro de obras públicas y transportes sabemos que la ruta san jonsé san ramón avanza en el tema de las obis pero ya existe alguna proyección del costo que tendrá la ampliación integral de la carretera y cuando podría iniciar señor ministro de obras públicas y si algún otro miembro de la mesa principal desea complementar me indica muchísimas gracias por la pregunta efectivamente sentimos una gran satisfacción por el desarrollo que está teniendo el proyecto los estudios de factibilidad que realiza la empresa y don para el banco de Costa Rica y los estudios de factibilidad están muy avanzados esperamos que estén cumplidos para el mes de julio y en ese momento podemos dar amplia información respecto a las instituciones financieras del proyecto la viabilidad del proyecto el tipo de tarifa que esperamos se pueda obtener con el monto de negociación que se espera y las bandas de tráfico se tienen proyectadas está mucho en particular me siento sumamente complacido con el trabajo que han venido realizando tienen una unidad muy bien estructurada y conozco de cerca el trabajo que vienen realizando en el mes de junio solamente estaremos en disposición de dar detalles se trata de una carretera de una dimensión muchísimo mayor que es la que se había tratado con tratar hace unos años de manera que aún los estudios se están proyectando de una manera muy favorable y muy satisfecho con los temas se quería complementar a esa pregunta muchas gracias continuamos con la consulta de noticias colombia para la señora ministra de planificación y coordinadora del equipo económico del gobierno de la república nos indica cuán viable considera la propuesta del ex superintendente don edgar robles en el sentido de invertir parte del ROP en la reactivación de la economía vía fideicomiso lo considera factible para el estímulo de la obra pública podría ser una solución en dos vías impulsar la infraestructura y además rebustecer ese fondo de ahorro señora ministra de planificación en relación con el financiamiento de la inversión pública en nuestro país la mayoría de esta se ha dado por la vía de la deuda y eso ha sido una decisión correcta no obstante es necesario dado que tenemos unas finanzas públicas comprometidas y que necesitamos también garantizar con mayor velocidad obras de infraestructura de mayor calidad de eficacia incorporar y empezar a caminar en la ruta de mecanismos innovadores sea por la vía de las alianzas público-privadas en la modalidad de concesión gestión interesada o en otras este es el espíritu con el cual estamos trabajando una medida en el cual podamos hacer acopio de esos mecanismos innovadores hay otras propuestas que ya la ley habilita como por ejemplo el reciclaje de activos están los fideicomisos que también se han visualizado que podrían usar recursos que vengan de fondos específicos y ese es el trabajo en el que estamos para poder garantizar tres objetivos al mismo tiempo número uno que este país tenga las obras de infraestructura que se merece para poder mejorar en temas de competitividad crecimiento y empleo y el segundo que en ese esfuerzo no comprometamos nuestras finanzas públicas para poder hacerlo de la mejor manera y poder entonces garantizar de que todos los efectos positivos de la inversión pública cuando se ejecuta en tiempo y de la mejor forma se reviertan en encadenamientos productivos en mayores beneficios para poder que la población tenga acceso a mayores empleos y también en un mayor nivel en relación con el crecimiento económico y la distribución de la riqueza que le acompaña Muchas gracias señora ministra nos pide noticias Zara Piquí hacer la siguiente precisión cuando hablan de la cuando hablan de San José Río Frío se refieren al cruce de Guapile Zara Piquí porque puede llevar a confusión dice el colega que la carretera se ha construido hasta el centro de la comunidad de Río Frío no sé si al ministro desea complementar o don perdón el secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones don José Manuel Sáenz nos puede indicar esa precisión si la iniciativa privada de la ruta 32 iría desde San José de Barrio Turnón hasta la intersección con la ruta 4 que es la que conduce a Río Frío pero no no llega propiamente hasta la comunidad de Río Frío muchas gracias continuamos con la consulta de la Nación nos indica el colega de Góz que los proyectos enumerados son obras que tienen años sobre la mesa con avances mínimos en etapas de negociación estructuración financiera y construcción antes de la crisis antes de la crisis por el COVID-19 uno de los obstáculos principales para el país fue conseguir el empalancamiento estatal para asegurar el inicio y la viabilidad del proyecto ahora con el panorama económico oficial que aún es más complicado de dónde esperan obtener financiamiento para el aporte estatal pues ninguna empresa entra a financiar el 100% de una obra bajo concesión Don Rodolfo Don Rodolfo Le repito la consulta Muy interesante y vale a la consulta que nos formó una periodista que nos y esto ya lo ha iniciado a trabajar en la República nos hemos venido conversando con Pacto Santa Bíblica la integración económica para que podamos contar con recursos que le den soporte en lo necesario para que los proyectos del requerido puedan facilitarse para la ejecución de las vías teniendo en cuenta una socialmente aceptable que es la participación de la consulta efectivamente y eso lo tenemos probado con la práctica precisamente para San José de San Ramón el concepto aplicado para realizar obras en cuanto se hacían estudios de facilidad y se estructuraba financieramente el proyecto para que pudiera ser incitado dando los resultados económicos proyectan votos y tarifas bastante razonables muchas gracias señor ministro va a complementar esta respuesta el señor ministro con el enlace privado don André Garnier muchas gracias Stephanie definitivamente el fundamento y la estrategia que se empezó desde inicios de gobierno de hacer las alianzas público privadas es casualmente que a través de un socio privado que tiene acceso a los mercados de capitales en el mundo participaran como socios del estado en la realización de las obras por lo cual se minimiza la necesidad de aportes estatales que en muchos casos ya se han venido haciendo el caso por ejemplo de la ruta 27 que es una ampliación pues le tocará al concesionario buscar en el mercado de capitales y tal vez refiriéndome un poco a la pregunta de financiamiento o la participación de los fondos de pensiones yo pienso que es una alternativa que hay que abrir a todos los fondos es una estructuración que se ha usado en todos los países del mundo cuando Chile que es tan exitoso en su programa de concesiones todos los fondos tienen la oportunidad de invertir y de mejorar los rendimientos para estos fondos así es que todos esos mecanismos deberían activarse para que en conjunto se puedan realizar las obras con el menor aporte estatal indispensable gracias continuamos con las consultas vamos a ir cerrando ya este periodo de preguntas el medio lo observador para para cada uno de estos proyectos nos indican cuánto sería la inyección estatal necesaria ya se cuenta con el financiamiento total cómo se estaría financiando si gusta iniciamos con esta consulta con el señor secretario técnico nacional de concesiones muchas gracias en cada uno de estos proyectos es fundamental completar la fase de los estudios de factibilidad para poder determinar los costos de inversión y de ahí calcular digamos una tarifa base que no contempla un aporte estatal una vez que uno compara esa tarifa base con lo que podría llamarse una tarifa socialmente aceptable uno puede llegar a una conclusión de que el estado si necesita apalancar el proyecto de alguna manera con una inversión un aporte inicial pongamos el caso de la carretera cartago en este caso el estado está aportando cerca de 58 millones de dólares en la construcción de la intersección de Taras y de la Lima que de lo contrario tendría que hacerle el concesionario entonces ahí ya per se hay un aporte estatal y podría ser que tenga que ver algún otro para mantener una tarifa aceptable pero eso lo vamos a saber en cada caso en particular hay proyectos que tienen mayor rentabilidad y otros que tienen menor rentabilidad que necesitan el apalancamiento estatal también aunado a esta consulta nos pregunta el medio observador se planteó a las empresas privadas subir sus aportes o bien se les permitirá otros beneficios a cambio como más cobros en peajes o más años con la concesión señor secretario si gracias en en teoría a los de las iniciativas privadas y este tanto también al de la ruta 27 tienen que partir de calcular el escenario donde no hay aporte estatal esa es la base ellos tienen que calcular si no hay aporte estatal cuáles son los resultados y de ahí en adelante es el deber nuestro en el consejo de concesiones y con el mismo señor presidente y el equipo económico establecer si el proyecto necesita ese aporte estatal determinar en cuánto y de dónde puede salir muchísimas gracias hemos finalizado este periodo de consultas agradecerle al señor ministro de obras públicas y transportes quien se encuentra haciendo teletrabajo desde su hogar ministro muchas gracias por su participación a la señora ministra del Mideplan doña Pilar Garrido don André Ganiel el ministro enlace del sector privado y el señor secretario técnico del consejo nacional de concesiones don jose manuel sainz indicar a los colegas que ya en minutos tendrán esta grabación para que pueda ser utilizado en sus materiales muchas gracias muy buenos días gracias y